El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como un problema grave de salud pública, que tiene la cualidad de ser prevenible, pero por ello se necesita no solo atender los casos de depresión o intentos de suicidio, sino implementar estrategias para la detención temprana de los posibles riesgos de este fenómeno. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el PRD, en Aguascalientes, se une a estos esfuerzos y desde sus plataformas digitales hacen llegar información importante en torno al tema del suicidio, de los modelos de prevención y orientación ante tal problemática. Saben ustedes que es un problema muy fuerte a nivel global, pero en particular en Aguascalientes, donde a pesar de los grandes esfuerzos gubernamentales que hay que reconocerlo, hay mucho financiamiento para ello, no es suficiente, pero ha habido muchos esfuerzos gubernamentales, es algo que no se ha podido abatir en el Estado y en este sentido desde el PRD hacer el llamado para algunos puntos muy en específicos. Comentarles que a partir del día de hoy, en los días siguientes, vamos desde la plataforma del PRD a presentar una serie de videos informativos de sensibilización. Contenido para comunicarle a la población como qué síntomas de alerta y cómo reaccionar y además otros que van a compartir testimonios sobre casos tanto de familiares que han perdido a seres por un suicidio como de personas que lo han intentado. Por su parte, Elena Agredano González, secretaria de Agenda Social, destacó que al igual que el resto de los suicidios para las niñas y niños y adolescentes, el suicidio no significa un simple deseo de morir, sino que se da como un recurso final para escapar de un gran malestar. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las niñas, niños y adolescentes se encuentran vulnerables a diversos cambios que pueden afectarles, cambios hormonales, incremento de responsabilidades, crisis familiares, entre otros. Es por ello que no se puede hablar de una sola causa y en ocasiones ciertos eventos suelen ocurrir como detonantes del suicidio. Burlarse de personas que dicen, voy al psicólogo, ¿por qué? ¿Estás loco? No. Los psicólogos y las psicólogas no atendemos a personas locas, atendemos a personas que quieren aprender a estar mejor, porque además de poder identificar algún trastorno y derivar a psiquiatría o derivar a un área que nos pueda apoyar con el tema, también ayudamos a que puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales de las cuales hablaba, como la comunicación asertiva, la empatía, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el manejo de sentimientos y emociones, el manejo y control del estrés, que sabemos que también el estrés es una causa principal que nos desata muchos otros trastornos tanto fisiológicos como psicológicos. El suicidio no es algo que ocurre con una persona en específico, porque también parte del tabú es esto de, ay, es que ya está un bien a la persona. Nos puede ocurrir a personas de cualquier nivel socioeducativo, con no importa ni en dónde vivimos, ni nuestro nivel cultural, ni nuestro nivel educativo, ni los ingresos. Cuando una persona entra en crisis y no puede manejar esta crisis, es muy probable que también pueda recurrir a un suicidio. Así que es importantísimo, de verdad, tomar todos estos factores en cuenta. Y aunque les comento que las crisis nos pueden llevar de manera repentina y espontánea a terminar con la vida de una persona, también hay otros dos factores que están muy relacionados. Uno, las enfermedades mentales, que no son detectadas ni atendidas a tiempo. Y dos, el abuso de sustancias. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.